La UDG te invita al cine con causa. Di sí a la salud y sí a la educación. Ven a las funciones al aire libre con tu familia y súmate a la exigencia para que se destinen recursos al nuevo Hospital Civil de Tonalá y se respete el presupuesto y autonomía universitaria. Te esperamos en la explanada de la rectoría de la UDG. Habrá funciones gratis toda la semana. Durante la película, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Disfruta de la función. Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara.